Y esto va para todos los mochadores del Perú y el mundo Brisa Caliente Amor sincero no puedes encontrar La mochadera no se puede parar Amor sincero no puedes encontrar La mochadera no se puede parar Que rica hembra quisieras tu tener Pero no sabes, te la pueden quitar Que rica hembra quisieras tu tener Pero no sabes, te la pueden quitar Así es el mundo que podemos hacer En las mujeres no debemos confiar Así es el mundo que podemos hacer En las mujeres no debemos confiar Que rica hembra quisieras tu tener La mochadera te la puede quitar Que rica hembra quisieras tu tener La mochadera te la puede quitar Ay, 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 ay Oye, cuidado Que su marido te puede encontrar Brisa Caliente Amor sincero no puedes encontrar Amor sincero no puedes encontrar La mochadera no se puede parar Amor sincero no puedes encontrar La mochadera no se puede parar Que rica hembra quisieras tu tener Pero no sabes, te la pueden quitar Que rica hembra quisieras tu tener Pero no sabes, te la pueden quitar Así es el mundo que podemos hacer En las mujeres no debemos confiar Así es el mundo que podemos hacer En las mujeres no debemos confiar Que rica hembra quisieras tu tener La mochadera te la puede quitar Que rica hembra quisieras tu tener La mochadera te la puede quitar Que rica hembra quisieras tu tener La mochadera te la mochadera te la mochadera te la puede quitar La mochadera te la puede quitar Que rica hembra quisieras tu tener La mochadera te la puede quitar Que rica hembra quisieras tu tener La mochadera te la puede quitar La mochadera te la puede quitar Que rica hembra quisieras tu tener